Siempre está nublado y quiere subir el sol El tiempo pasado nunca fue mejor Nadie quiere amar, nada que esperar Una vida más truja que bajar Toco que ganar, nada que perder El día para morir, la noche para vivir Apuestas doble contra sencillo Loco enamorado de lo desconocido ¿Quién dice no, no? Estás preparado para el rock and roll ¿Quién dice no, no? Estás preparado para el rock and roll Demasiado tarde para regresar Perdido en las calles que prohíben soñar Con tu torpe cuartada donde llegarás Los malos te espían, pronto te atraparán Y a la deriva en la oscuridad Buscando en la mañana una mentira más Apuestas doble contra sencillo Loco enamorado de lo desconocido ¿Quién dice no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, no, no? ¿No, no, no? ¿No, no, no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? Si ellos pasaran la vida entera Sobreviviendo en la carretera Comprendería la diferencia Entre mendigos y princesas La pesadilla no tiene final El espectáculo ha de continuar No vuelves a intentarte salta mal Vuelve a amanecer otra vez ayer Demasiado joven para comprender Demasiado viejo para tener fe Apuestas doble contra sencillo Loco enamorado de lo desconocido ¿Quién dice no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, 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 no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, 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 no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? Gracias por ver el video.